Ahora, comenzamos con la práctica del Surya Namaskar o Saludo al Sol. Inspira, brazos arriba, palmas juntas. Expira, flexionando el tronco hacia abajo. Inspira, extiende el tronco elevando la cabeza. Pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás. Flexiona los brazos y el pecho en contacto con el suelo. Inspira hacia el perro boca arriba. Expira hacia el perro boca abajo. Practica la respiración Uyaji. Inspirando. Expirando. Pierna derecha adelante, entre ambas manos. Pierna izquierda adelante, elevando el tronco y la cabeza. Expirar, plegando el tronco sobre las piernas. Inspirar. Palmas juntas, brazos abajo. Samastiti.